El Área de Conservación La Amistad Pacífico realizó una donación muy amplia de árboles durante el mes de junio como parte de las actividades de la celebración del Día del Árbol. En total se donaron más de 1.800 árboles de diferentes especies, lo que equivaldría a reforestar un aproximado de 2 hectáreas, si estuvieran dentro de un bloque consolidado de plantación o su equivalente a 5 kilómetros 400 metros de árboles establecidos en áreas de protección de cuerpos de agua, es decir, quebradas, ríos o nacientes, si se plantaran en línea recta a 3 metros de distancia unos de otros. Esta donación se llevó a cabo durante varios días como parte de una campaña que se realizó en la institución con el apoyo del Instituto Costaricense de Electricidad y la empresa privada, quienes donaron los árboles que fueron entregados a la población, así como también la participación de la subregional del Minada de Pérez Celedón, la Gerencia de Manejo de Recursos Naturales, la Dirección Regional, la Dirección Administrativa Financiera y la Unidad de Tecnología de la Información de la CLAP. Y aún con mayor importancia agradecen a la población que se acercó a solicitar estos árboles para sembrarlos en diferentes puntos y con esto que se lleve a cabo la protección del ambiente.